Te mando saludos Elena, te mando saludos Elena, te mando saludos Elena, pero no es la reina del Tex-Mex ¿Quién es Elena? ¿Quién es Elena? ¿Quién es Elena? Que la quiero conocer Y tiene bonitos ojos y cómodos de cintura Queremos mirar Elena, pero ya Elena es el enano que le gusta bailar cumbia Ayer no es un relajo con su baja estatura Nunca falta a los bailes y se pasa de colado No desprecia a la gente, todo quiere regalado Cuidado con Elena, no lo vayan a pisar Te mando saludos Elena, te mando saludos Elena, te mando saludos Elena Pero no es la reina del Tex-Mex ¿Quién es Elena? ¿Quién es Elena? ¿Quién es Elena? Que la quiero conocer Y tiene bonitos ojos y cómodos de cintura Queremos mirar a Elena, pero ya Elena es el enano que le gusta bailar cumbia Ayer no es un relajo con su baja estatura Nunca falta a los bailes y se pasa de colado No desprecia a la gente, todo quiere regalado Cuidado con Elena, no lo vayan a pisar Elena? ¿El enano o qué? Y ya me voy, antes de que me dejen como cancamonía ¡Adiós!